El tercer núcleo trata un poco sobre la entrada del objeto en el arte moderno en el siglo XX, sobre todo con Dada y el surrealismo, donde estas vanguardias históricas ya empiezan a utilizar objetos cotidianos en sí para hacer obras de arte, como sucede con el ready-made o el objeto surrealista o los ensambles. Y para referirnos a este periodo histórico, están estas revistas editadas en Nueva York por el artista mexicano Marius de Sayas, en las que colaboraron también Francis Picavia y otros artistas europeos y norteamericanos, donde se apropian de la estética de objetos industriales para hacer obras de arte. Y en esta pintura de Guillermo Mesa vemos un poco, sí, una tendencia surrealista de antropomorfizar objetos cotidianos, como se ve ahí ese saco que de alguna forma u otra cobra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!